Se llevó a cabo la inauguración del campeonato panamericano máster de pista y ruta que tendrá como escenario el velódromo del code paradero y competencias en calles de la ciudad del 21 al 27 de octubre y donde participarán más de 300 ciclistas de 11 países de américa latina es un evento que le buscamos que le dé promoción y utilización a estos estadios que es una estrategia que traemos nosotros, que aparte de la promoción y el uso que normalmente que constantemente tendrán estas instalaciones, habrá un espacio para este tipo de eventos también. El ciclismo de Jalisco ha avanzado bastante, tenemos que fortalecerlo, yo creo que es una etapa en donde los ciclistas han adquirido un nivel competitivo a nivel internacional, toda la estructura que tenemos que ir diseñando cada año para este deporte tiene que ser mejor para tratar de garantizarle los resultados a ellos. Van a estar varias escuelas durante todo el evento, la entrada es gratuita totalmente, hay por ahí una serie de entrevistas y programas en donde lo estarán dando los diferentes capitanes de los diferentes equipos que van a estar participando aquí con nosotros. La contrarreloj individual se llevará a cabo el día viernes sobre la avenida R. Michel, rumbo hacia el Álamo, partiendo del parque González Gallo, es un circuito de 5 kilómetros lo que va a llevar. Tenemos también a su vez, en el caso del criterium, es un criterium que nosotros le denominamos tecnológico porque prácticamente salida y meta está fuera del tecnológico de la Universidad de Guadalajara, agradeciendo obviamente el uso de sus instalaciones y en el caso de la ruta pues es el Ávila Camacho, es también salida y meta. Son cierres parciales, digo independientemente que vayamos a lo mejor a cerrar algunas avenidas eso no significa que se cierre totalmente, habrá los cortes para que puedan pasar los automóviles, el aventaje es que la ruta va a ser en domingo, estropeamos menos el tráfico.